Los cambios de una época histórica se pueden determinar, entre otras razones, en función del progreso de las mujeres hacia la libertad. El grado de emancipación femenina constituye una medida natural en la emancipación de la sociedad. La historia recoge que a lo largo de 15 décadas las cubanas han dado muestras de su valor y heroísmo, demostrado desde el momento en que por primera vez hundió nuestra bandera, la de Carlos Manuel de Céspedes, confesionada por las manos de una mujer. La historiografía regional ha utilizado muy poco en su quehacer, al papel que jugó la mujer tanto en la lucha por la independencia como en periodos de paz. Creo que las mujeres vallamesa, y es atípico en la mujer cubana, han jugado un rol fundamental no solamente en las luchas por la independencia, sino también en otros momentos en que la sociedad ha vivido contextos de crisis a partir de esas propias luchas que fueron las que se generaron en nuestra isla, en la colonia. Mujeres que fueron partícipes o protagonistas de ese proceso que se gestó a partir del 10 de octubre de 1868, de mujeres que también jugaron roles o tuvieron presencia en la sociedad vallamesa en periodos como el periodo de Tregua Fecunda, que nunca han sido mencionadas por la historiografía. Cuando leemos la historiografía, por ejemplo, a José Maceo Verdecia, Enrique Orlando Lacalle, solamente aparecen las esposas de aquellos patricios, Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, José Fornaris, que jugaron ciertamente ese rol de incitar al hombre a que participara en la gesta independentista. Por supuesto, fue algo que si el contexto lo generaba, pues ellas tenían que ser partícipes de esto. Juana Tamayo, la madre de Francisco Vicente Aguilera, que no fue su único hijo, fue capaz de realizar una estrategia jurídica para poder mantener los bienes de la familia una vez que concluyera la guerra. O sea, una vez concluida la guerra, debía de mantener los bienes de esa familia. Para hablar de estas mujeres, que siempre se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Luzbazki Moreno, que fue abnegada, que se entregó a todos sus hijos y sus hijas, que pierde a su hijo Francisco y se mantenía en la vanguardia, ella fue capaz también de entender otras cuestiones importantes que desde el punto de vista cultural estaban acaeciendo en el contexto bayamés de la época, o sea, en el mismo proceso de las luchas independentistas. Otra vallamesa, que aunque no pertenecía a la clase social de linaje, o sea, la oligarquía vallamesa, rosa castellano, o la llamada rosa la vallamesa, le llamaron así los camagüeyanos porque la acogieron en su seno. Rosa se convirtió en, y fue ascendida por Máximo Gómez y Sinero Betancur también, como capitana del ejército libertador. No solamente por los dotes que tuvo rosa la vallamesa o rosa castellano de realizar o de construir un pequeño hospital en la Manigua Manvisa, sino por los dotes que tuvo de valentía, de mostrar cierta capacidad ante algunos enemigos, o sea, algunos españoles que se enfrentaron a ella por ser mujer, por ser manvisa y por ser cubana y negra, que no otra había afrontado esto. Fue reconocida rosa castellano no solamente por los manvises ni por las mujeres de la sociedad camagüeyana en el proceso de independentista, en las dos guerras, sino fue reconocida también por los propios españoles. A partir de 1878, un momento de crisis como resultado de la Primera Guerra, de la Guerra de los Diez Años, en Bayamo, las mujeres jugaron un rol protagónico en la economía. Cuando analizamos en documentos importantes como los testamentos, los codicilos, las cartas de dote u otros testamentos jurídicos que aparecen en los protocolos natariales de los archivos de aquí, en el archivo provincial, nos damos cuenta de que existían, tanto antes, durante y en este periodo de tregua fecunda, de 1878 a 1895, cierta cantidad de mujeres que eran propietarias de bienes. Pongo un ejemplo inusual de estas mujeres que por la historia no ha sido nombrada. La señora, o doña Ana Fonseca y Ramírez, como le llamaban, que fue dueña de un ingenio cerca de las mangas. Se dice que pudo haber sido el ingenio que vendió Isabel Moreno, la esposa de Perucho Figueredo, durante el tiempo que fue dueña hasta los años 1883-1884, sostuvo o administró dicho predio. Administró además seis predios rústicos. Cuando me refiero a seis predios rústicos me estoy refiriendo a que tuvo seis casas en la zona urbana de Bayamo, alquiladas con el objetivo de sostener a su familia. Yo creo que es digno de reconocer también, Bayamesas fueron alrededor, no solamente ella fue la única, fueron alrededor de 146 mujeres bayamesas que se dedicaron a sostener la economía familiar, y en fin, era la economía de la sociedad bayamesa. Vendían, entre ellas mismas se vendían ese patrimonio y fueron manteniendo así lo que le llamamos las finanzas a una y otras, el propio patrimonio familiar. Ya a finales de la década de los 80, cuando en Bayamo es procliva una serie de sociedades como las de Valles, Almirar, Castel, esas mujeres también se vieron inmersas en los procesos, en esas gestiones económicas que estaban inmersos estos hombres de esas sociedades. Algunas familias recuperaron esos bienes después de la guerra de los 10 años, y ya cuando se inicia la guerra del 95, Bayamo no era el Bayamo de 1879, a pesar de que existían ciertos desbastes, fundamentalmente en la zona rural de Bayamo en la economía. Unas vendieron esas propiedades a esas sociedades económicas que estaban surgiendo, mejor dicho, en Bayamo, esas sociedades económicas. Otras se dedicaron al comercio, al trueque, de todos aquellos productos que lograban, porque tenían ciertas dotaciones, algunas tenían algunos esclavos de servidumbre, algunas en las plantaciones, pero ya más bien incluso se estaban dedicando a tener trabajadores agrícolas, a la venta de ganado fundamentalmente, en la zona de Cauto, Cayama, Guamo, era una zona donde fueron ellas también a ejercer su comercio, no solamente fueron hombres. No existía una esclavitud de plantaciones numerosas, sino una esclavitud de servidumbre o doméstica, que coadyuvó a que muchos amos y amas de la región histórica de Bayamo donaran en herencia bienes patrimoniales importantes a mujeres miembros de la raza negra. Incluso encontramos en la región de Jiguaní, mejor dicho, en la jurisdicción de Jiguaní, mujeres negras que poseían servidumbre, o sea, tenían esclavos domésticos. Y es importante que la historiografía tenga en cuenta, desde el punto de vista regional, que no se manifestó, en el caso de la raza negra, como en la región occidental. Como dice Ibarra en uno de sus libros al hablar de la mujer, que solamente se dedicaban a trabajos mal remunerados en la industria tabaquera, a trabajos de lavandera, sin embargo en Bayamo esto no sucedió. Pensar en la trayectoria de luchas de las mujeres gramenses es hacer un recuento de varias décadas de esfuerzo y tesón, que se traduce en la labor de miles de integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas, convertidas en maestras, técnicas, investigadoras, en fin, creadoras de una nueva sociedad que sale de sus manos con un toque de amor y firmeza que solo puede brindar la mujer. Gracias por ver el video.